Ya conocí mi señora mayor, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decírselo, que ya no puedo vivir sin tu amor, por eso mírame, déjame ir justo a tus pies, empégate, empégate, aunque yo sea menante, empéñame, todo lo que tú la vez haces. Ya conocí mi señora, échale, sazón y condimento, dale tu plan, demuestre su talento, pero agresiva, dale arriba, déjame quitar este traje de ejecutiva. Ya no tu gallo, ya no te guayo, el maramo se va a comer el guacamayo, juega mi rapito y encima lo subrayo, ya no te guayo, ya no te guayo. Por eso mírame, déjame ir justo a tus pies, enseñame ir Veas a deberes ver la esponja Entrégate, aunque yo sea menante, empeñame, todo lo que tú la vez haces. Ese muerto, eso me adelanta, yo me atrevo, a quien lo pruebo, cuídese si bebo, yo puedo ser su jebo, los malos de su vida los remuevo, le doy, tu, tu, yo dejo como está, esa es la excuse, no que le machuque, pontele tu luque, Yo te he puesto el dedo que se busque Llega el cuque Llega el cuque Yo soy tu buque Pa' que no me machuque Ero tu gallo Ale te guayo El maramo se va a comer el matemayo Repito y encima los subrayos Ale te guayo Ale te guayo Eso, eso con que se come Con camarones El marico es pa' los campeones Doble U con Jandel Los mejores Looney Los metimos en los millones Doble U el sobreviviente Jandel Looney Tunes Oye hermano El Dream Team sin duda alguna Mayor que yo Dos Para el negrita que le gusta darle duro Va el culipandeo 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 Doble U Doble U ¡Gracias!